Buenos días. Básicamente, lo que vamos a hablar es Hace Urbano, Municipio y la situación venezolana del 2020. Propongo, para desarrollar las ideas que vamos a hablar, breve agenda, y esos van a ser los puntos. El servicio público de Hace Urbano y Domiciliario, en términos generales, luego lo que es la prestación del servicio y el pago, si es un impado, es una tasa, una tarifa o un precio, porque eso es esencial para comprender lo que vamos a hablar, y no solamente al servicio este particular de Hace Urbano. Vamos a tratar de extender nuestra apreciación en términos generales. Por otro lado, la actual situación del 2020 y para qué irnos acercando a lo que serían las propuestas de la solución en temas jurídicos y metajurídicos, porque como vamos a ver, esto no es eminentemente un tema jurídico. Y luego unas conclusiones. Lo primero, quiero decirles que esto es un tema sumamente interesante, preocupante, por supuesto, quien tiene que pagarlo y tiene que soportar las consecuencias directas, pero es interesante y amerita un estudio detallado. No solamente un tema cuantitativo de que si cuesta 100 y entonces proporcionalmente tenemos millones por ciento como la moneda, porque vemos que no se agota allí. Yo he tenido oportunidad, si ustedes pueden entrar a la página de Cultura Jurídica URG, yo he estado conversando con profesores especializados en materia iberoamericana de lo que es un municipio, lo que son servicios públicos, profesores de derecho administrativo. Voy a hablar con dos concejales. He conversado también con un expresidente de una empresa llamada Fospuca y tenemos que hay un tema que si bien nos han metido en la cabeza, bueno, que la ley dice esto, que hay que apagar. Vemos que hay unas intenciones que van más allá de la idea de derecho. Tiene que ver con una realidad económica y la realidad económica es que en estos últimos años, quienes han echado para adelante dentro de todo y han aguantado gran carga de llevar el país ha sido el sector comercial, más que el que el que la industrial incluso. Entonces, por eso es que es sumamente importante que tengamos esto. ¿Quiénes son los actores y las responsabilidades? Cuando vemos el panorama completo de lo que es el funcionamiento dinámico de la sociedad y más específicamente lo que estamos hablando, la parte comercial, tenemos, bueno, los ciudadanos, los que ejercen vida activa como industriales o como comerciantes y las autoridades. Resulta que cada uno de ellos o cada uno de nosotros tenemos una actividad y unas responsabilidades propias. Resulta que la prestación de los servicios públicos es una obligación de los municipios, o sea, el poder público general, pero más materializadamente a los municipios. Se pague o no se pague por parte de un ciudadano el concepto de tasa, contribución. Esos servicios públicos deben prestarse, punto. Eso te cambia todo lo que es el argumento que te digan, bueno, tú quieres las calles limpias, quieres esto pintado, paga. No, no, no. La obligación es de ustedes. Ustedes, funcionarios públicos, ente público. Y como a lo mejor no puede hacerlo, usted se apoya con alguien más y celebra contratos administrativos o lo da en concesión. La ejecución de esa obligación. O sea, tú no das en concesión tu autoridad. Esto es importante tenerlo de acuerdo porque el concesionario no se puede convertir en la autoridad y el concesionario no puede ejercer una autoridad. Por otro lado, la naturaleza jurídica del servicio es un servicio público que debe, escúcheme bien, debe ser prestado principalmente por los municipios. Este en particular, el que estamos hablando de aseo urbano, que es el que nos convoca, que estamos analizando. Y solo cuando tú lo cedes es que lo presta otro, pero en nombre tuyo, en nombre del municipio. O sea, ¿verdad? Estás ejecutando eso, no lo estás ejecutando directamente. ¿Por qué entendemos eso? Porque esa naturaleza jurídica nos va a llevar a pensar quiénes son aquellos que están relacionados. Entonces tú tienes, primero, unas relaciones jurídicas existentes. ¿Cuáles son esas relaciones jurídicas que están allí? Las relaciones jurídicas de derecho público, derecho administrativo y derecho tributario son las que tienen, los que ejercen actividades económicas sujetas a ser pechadas por el municipio en pagarla. Ya nos habían adelantado en la conversación anterior de que cuando yo produzco 100 y pago un porcentaje sobre ese 100, ya iba implícito todo lo que va para la carga de esos servicios públicos que se van a prestar. Y si yo facturo un millón, también está allí. Es decir, el millón más lo que tú cobras y además pretendes cobrar algo adicional es totalmente una perversión porque todos esos servicios públicos deben estar previstos en tu presupuesto. Entonces tú abras tu planificación presupuestaria y no te puedes escapar de lo que está allí porque a diferencia de lo que existe cuando tú hablas de precio, y estamos hablando, por ejemplo, precio mercantil civil, el propietario puede optar, el propietario del negocio, pues el comerciante puede optar en comprar más material, más inventario, en pagarle a los socios, etc. Distinto es cuando tienes un concepto tributario, sea impuesto y sea tasa, tasa porque todavía estamos dentro del ámbito tributario, en la cual tú únicamente puedes hacer uso de conformidad a lo que esté presupuestado. ¿Por qué hablamos de que tratan de convertir eso en tasa, raya, tarifa? Porque quieres aprovecharte de que sea una suerte de concepto público, pero entonces haces tú con él lo que te da la gana. Y si hay una sentencia que te dice que eso es precio público, el precio público tú lo pagas y lo puedes cambiar siempre que tengas otra opción. Mientras que cuando es tasa, tú no te puedes salir de allí y tú no puedes ni siquiera exonerar la tasa. No nos vamos a meter en profundidad de temas tributarios, vamos a hablar con unos profesores de tributarios sobre este tema en particular. Entonces, siendo obligación del municipio y no con nosotros, porque la relación de nosotros es tributaria con el municipio de conformidad con las actividades que ejercemos, no con ninguna otra compañía. Existen otras relaciones que es municipio con sus licenciatarios o en este caso si es una concesión o una concesionario. Eso es otra relación en la cual el ciudadano contribuyente en este caso no forma parte. Y ahí entra todo lo que es Contraloría Municipal, control ciudadano para la generación de la relación contractual y su ejecución. Y entonces ya estamos enmarcados en lo que son los contratos públicos, licitaciones y concesiones que tienen ese marco rígido. Al margen de eso, hay las derivadas del derecho privado. ¿Cuáles son las del derecho privado? Bueno, que yo hubiese tenido un contrato, por ahí estaban hablando de que antes existían 3, 4 o 5 prestadores de servicio, pero eran prestadores de servicio a los municipios, porque fueron quienes los contrataron. Si yo tuviera 2, 3 o 4 servidores de este servicio público, yo pudiera decir, mira, te pago tanto o vamos a poner al alcance. Ya son relaciones de contenido privado. Y también hay otro tipo de relaciones de contenido privado que es importante tener en cuenta, que es la de la comunidad y el condominio. Un condominio, una multipropiedad en el sentido de que son condóminos a proporción, eso es una relación de contenido de derecho privado. Incluso, porque me preocupa mucho, nos han llamado personas de condominios, y dependiendo de cómo estén organizados, digamos, a lo mejor, residenciales, de oficinas o centros comerciales, si están bajo propiedad horizontal, la ley de propiedad horizontal te dice que los administradores cobran y están obligados a cobrar eso, aquellos generados por el uso común. Es decir, tú pretender de que sea un condominio el que cobre un servicio público que además le corresponde la prestación a los municipios, ya es una perversión total. No recuerdo, si quieren tomar nota, creo que esos son los artículos 20, del 20 al 22, porque esos son los que hablan más o menos de esa sección, y la responsabilidad incluso de los administradores de que si no cobran, no cumplen con su función de cobrar únicamente lo que está allí. Porque entonces sería muy sencillo de que, bueno, entonces los bancos llegan a acuerdos con los administradores de que si no pagas la tarjeta de crédito te corto la luz o te cierro el local. Entonces vemos cómo no puede, bajo ninguna circunstancia, considerarse de que el hecho de que exista un condominio que es una relación jurídica de carácter de derecho privado puede utilizarse para cobrar o satisfacer obligaciones de derecho público. Cuidado con eso, porque bien se advertía en la exposición anterior que están tratando de darnos una lectura distinta a la idea de derecho. ¿Cuál es la actual situación en Venezuela 2020? Había un gran hueco en todo lo que era del presupuesto de los distintos entes públicos por el proceso de desbolivarización de la economía. El Bolívar absolutamente no vale absolutamente nada. No puedes planificar un presupuesto siquiera a una semana, porque los costos se te van si los expresas en Bolívar. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hacemos? Estamos cansados ya, como quedó vacío el fondo público, como ya el tesoro público en todos sus niveles. Está ya exquilmado, lo vaciaron, lo chuparon. Entonces, bueno, tratan de dirigir la atención a quienes en efecto, con el esfuerzo, con la dedicación y con el riesgo, han hecho algo de llevar adelante la realidad venezolana. Meterle las manos en el bolsillo. Bajó incluso el tema de que, bueno, mira qué bonito está quedando esto, qué bonito estamos pintando las calles, podando los árboles. Mira las unidades que se compraron, patrullas o qué sé yo, tipo de unidades. Cuando eso tenía que venir siempre del municipio. Por eso es que tenemos que tener clara la exposición anterior. Una cosa son las relaciones de derecho público, de derecho administrativo municipal y tributario específicamente, y las otras son las que devienen y derivan de derecho privado, que no se mezclan. Se unen las prestaciones porque uno paga, como les estaba diciendo, al contenido tributario, y de ahí se nutre lo otro. ¿Qué pasa con la actividad comercial de los municipios? Y la importancia que tienen, que han mantenido vivo el tejido de los municipios y, por supuesto, de los estados y de la nación. Está pretendiendo de que no se recibe dinero que debería ir al municipio. Y, por otro lado, pretende que se pague algo que no es obligación directa. No existe relación jurídica alguna directa entre los ciudadanos y la concesionaria. No existe. Es importante eso. El hecho de que no reciban solvencias, o los pagos, y emitan la solvencia, el que está incumpliendo es el que tiene que emitir esa solvencia. Las propuestas. Sabemos de que esto es un tema más allá de lo jurídico, porque la idea de lo eminentemente jurídico, y yo cuando a veces me toca dar clases, atento mucho o peleo mucho con aquel leguleyerismo en los cuales rimbombantes nos dicen el artículo, y te sacan una gaceta y un decreto, y un pocotón de cosas que no son más que alterar la verdadera idea de derecho. Entonces, como es un tema metajurídico más práctico y más real, creo que tenemos que tratar de mantenernos en la parte práctica, porque estamos en una situación práctica, y necesitamos práctica, y a pesar de que una buena práctica debe ir acompañado de una teoría, que esta teoría es la que estamos hablando, no podemos olvidarnos que tenemos que llevar alimentos a nuestros hogares, a nuestros empleados también, y a nuestra ciudadanía también. Y los comerciantes y los industriales han demostrado en todos estos años, más recientemente esto, que son los que han dado, de verdad han puesto el pecho, contrariamente a aquellos que naturalmente estaban obligados. ¿Qué debemos reforzar? Uno, tratar de mantener abierta la operación comercial, de decirle al municipio, aquí está tu dinero, y debemos evitar aspectos que puedan causarnos fricción. Por ejemplo, A modo de conclusión, y ya digamos, esto es una presentación, por supuesto tenemos corto tiempo, pero podemos desarrollarla. Uno, tener claro que no existe, hay una inexistencia de vínculo, relación jurídica directa, entre el prestador de servicio concesionario, que tiene una relación jurídica de derecho público de licitación, con el municipio, los municipios, y eso tiene su propio tratamiento de verificación, si se cumplió con la licitación, si hay control, si mandaron las tasas, raya, tarifas también ajustadas, etcétera, y nosotros como ciudadanos, no existe. Y hay un principio general, y no es porque está en el Código Civil, nadie puede obligar un derecho a un tercero por hechos de uno mismo, o sea, los contratos y las relaciones de terceros no nos pueden ocasionar daños, y por supuesto relaciones jurídicas, algunas obligaciones. La otra, el obligado, siempre es el municipio, siempre, el ente público, se pague o no se pague. Usted debe algún concepto por tasa, impuesto, contribución, o cualquiera que sea de contenido tributario, el municipio puede perfectamente tener a sus funcionarios e ir a los tribunales, no cerrar, no, porque eso ya sería otro tipo, incluso podría considerarse penal porque sería una exacción ilegal. Tomen nota, artículo 65 de la ley contra la corrupción. Entonces, lo puede hacer directamente, y cuando no lo puede hacer directamente, frente a terceros. Pero eso no significa que va a agravar la situación del ciudadano. Lo otro, los controles. Se ha visto que no ha habido ejecución de controles. Hay un deber y un derecho de pagar de los ciudadanos. Pero ¿cuál? El de contenido tributario que deviene de esa relación jurídica de actividad económica, tanto por ciento, yo te pago. Si usted no lo recibe, es ya responsabilidad de usted. Están hablando del petro. No voy a hablar de petro ahorita, pudiéramos hablar en otra ocasión. Eso, pero tampoco es lo que pretende que se quiera aplicar. Comerciantes individuales. Los administradores de condominios, diciendo de conformidad con la ley orgánica, la ley de propiedad horizontal, no pueden cobrar algo distinto. Asociaciones civiles. Está el caso de los clubes. Hoteles, sé que tienen graves problemas. Las clínicas. En fin, no queríamos que esto se convirtiera en algo muy extenso. Sí, levantar y convertir esto en una suerte de brainstorm, de que de aquí salgan unas preguntas de situaciones que no sabíamos que existían. Entonces, espero que estas reflexiones sean de alguna utilidad. Gracias. Gracias. Gracias.